Hola y saludos a todos. En este nuevo clip analizaremos un poco la vida y carrera de una actriz muy hermosa. Nos referimos a la linda Rina Sky. Si quieres conocer un poco sobre su vida y carrera, ponte cómodo. Comenzamos. Para los suscriptores, en pantalla les dejo los datos de la modelo y los invito a convertirse en miembros del canal. De esa manera, podrán tener acceso a clips privados y podrán ver esta biografía completa y otras más. Rina es una bellísima actriz y modelo estadounidense. Nació un 16 de octubre de 1983 en California, Estados Unidos. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal. De esa manera, podrás tener acceso a todos los clips privados. Te esperamos. Gracias por ver el video.